De tu boca, ya, y como fan de tus besos que soy, quiero que me pierdas los labios. Por un beso de tu boca no haría, sonríente y no me nada me caía. Y se quiero para las manos, cosa que yo nunca haría. Por un beso de tu boca yo siempre yo no haría. Tú, tienes la unidad más hermosa, tú, tienes el arte de hacer ver en ti y a tus pies por un beso, solo tú. Quiero un beso de tu boca, de tu boca, de tu boca, de tu boca, de tu boca. Quiero un beso que me devuelva la vida. Quiero un beso, un beso, un beso. Y la mano para siempre en mi memoria. Quiero un beso que destina nuestra historia. Quiero un beso de tu boca, 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 de tu boca. Quiero un beso de tu boca, de tu boca, de tu boca, de tu boca. De esos que les traigo, de tu boca, de tu boca, de tu boca. Quiero un beso que me devuelva la vida. Quiero un beso, un beso, un beso. Y la mano para siempre en mi memoria. Quiero un beso que me devuelva la vida. Quiero un beso, un beso, un beso. Quiero un beso de tu boca, 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 de tu boca. Por un beso de tu boca, dos caricias te daré Tres abrazos que te muestran, cuatro veces te le di De la quinta sinfonía, de mi sexto pensamiento Siete veces fuerte vivo, y ocho veces por tu muerto Quiero un beso de tu boca